Vamos a ver quién es quién en los 24 productos básicos. Ahí tenemos la línea negra, que es el Índice Nacional de Precios al Consumidor para Bebidas y Alimentos. Pueden ver que después de una continua alza a lo largo del año pasado, empieza a frenarse un poco en el último cuatrimestre y en el inicio de este año, también después de un pequeño aumento, empieza ya a encontrar un nivel de estabilidad. Este mes hemos encontrado aumentos por abajo del 5%, pero también disminuciones del 5% en distintos productos, por lo cual ya estamos viendo un comportamiento similar al que teníamos en el 2021. Es una buena señal. Ojalá esto continúe y empecemos a ver una franca baja en muchos productos, como ya lo estamos viendo en algunos. En la semana que concluyó, el más económico en la zona centro fue Mega Soriana, en Coacalco, en el Estado de México, con un precio de 903 pesos con 90 centavos, mientras que el más carero en esta zona fue en Walmart, en la Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, mil 28 pesos con 85 centavos y aún así por debajo de los mil 39 pesos que se comprometió el grupo Walmart. Vamos a ver ahora en la zona centro-norte, donde el más caro es Walmart, otra vez en Guadalajara, Jalisco, pero abajo de ese precio es mil 23 pesos con 30 centavos y el más económico es Mega Soriana, en Zapopan, Jalisco, 916 pesos con 70 centavos. En la zona norte, HIV, en Saltillo, Coahuila, tiene el precio más alto por estos 24 productos para una semana completa, una familia promedio en México, mil 101 pesos con 75 centavos y Bodega ahorrerá el precio más económico en Saltillo, Coahuila, 886 pesos con 40 centavos. Así saben ustedes en cada zona del país cuál es el precio máximo y el mínimo. Vamos aquí a la zona sur-sureste, donde el precio más alto lo encontramos en Mérida, Yucatán, en la central de Abastos, mil 107 pesos con 40 centavos. No debemos de pagar más de eso por el paquete para una semana de estos 24 productos. Y el precio más económico en la zona sur-sureste es de Soriana, en Cancún, Quintana Roo, 906 pesos con 40 centavos. Aquí en Chiapas, precisamente en Tuxtla Gutiérrez, en Bodega ahorrerá, tienen el precio más barato, 947 pesos con 60 centavos. Y el precio más caro, no está muy por arriba de eso, en Soriana y Iper, también aquí en Tuxtla, está en 995 pesos con 60 centavos. Muchas gracias.